Estamos de vuelta para más humor con Pelando el Ojo ¿Me entendiste? Con Misael Ramírez Saludos a los miles y miles de perseguidores ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser Pongan atención y aquí van a aprender Cómo se comporta un semental ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar De un semental Se quedó muy buena, Ricardo Quisiera pedirte, qué buena Qué buena esa Como a todos Muy bien ¿Cómo ha estado toda la gente? Llegó Paneno No trae nada Yo siempre traigo Ahí está Ahí está el listo Listo para que leen Hay que estar siempre listo Por eso yo también ando ahí una parrilla chiquitica A la parrilla Claro Vámonos Pasa hora Y si hay presas uno no se estresa Nada más estaciona, hace asado y ya está Vámonos ¿Me entendiste? Está cansado de chichón y vámonos Que eso es Eso es Un semental siempre tiene que andar preparado Eso sí Para cualquier ocasión ¿Entendiste? Sí Entonces Precisamente ese es el tema ¿Cuál? ¿Entendiste? No, no, no ¿Qué cosas tiene que andar siempre uno? ¿O qué cosas anda uno? En el carro En el carro Preparado para algo ¿Entendiste? Por ejemplo Por ejemplo Yo siempre cuando salgo Ah Ah Eh Ando un bultico con otra mudada Ah, sí, sí, sí Uno lo sabe Es importante Uno nunca sabe Ah Sí La otra vez me agarró un aguacero Y esa mudadita me pegó una salvada Muy bien ¿Cómo usar camisetas? Eh, por ejemplo Otras cosas Que uno siempre hace ahí Cuando uno Este Está listo Ah Siempre está preparado Este Uno siempre Eh Tiene Bueno, cuando andaba Este Jodecillo Sí Ah Sí Siempre hay que andar ahí Protección Ah, no, claro Ah, no, todavía Todavía Eso te digo Claro, yo me acuerdo Yo me acuerdo Uno chiquillo Que anduve uno Por casi cuatro años Ué No sabía nada Esa cosa Que estaba uno chiquillo Lo andaba uno en la billetera Se le venció Se le venció Tostaitico Claro Se le venció Claro Claro que se le venció Se andaba Romero Pero ahí lo andaba Ah ¿Qué viste? Esto es El tema de hoy Es un tema muy bueno ¿Qué viste? Para que la gente También piense Muy bien, me gusta Eh, más o menos Qué cosas son Cuando uno siempre anda Como preparado Por aquello ¿Les parece? Buenísimo Pues hay ganas preparado Para cualquier situación Excelente tema Ah, Katherine Katherine está impresionada Con el tema Con el tema Hoy se lo dio Nicho ese tema Eh, no Ese me lo dio Katherine Ahorita El kit del semental El kit del semental ¿Qué no le puede faltar a un semental? Esa es la pregunta suya Romero Porque uno no sabe El kit del semental Romero para el pelo amarillo Exactamente Exactamente Se le ve más pelo Por ejemplo, Hernández Cuénteme usted ¿Qué siempre anda ahí Que usted dice? ¿Sabes que siempre anda ahí? Porque ya la había Le ha enseñado Que tiene que andar Siempre anda en el carro Un suéter Siempre, siempre, siempre Ah, sí, ese es bueno Por aquello que me agarre la noche ¿Cómo le arda en la noche? Que me agarre la noche Ah, trabajando Que me agarre la noche Me agarre Bueno Ah, sí, bueno No, no, no Un suéter Siempre ando en el carro ahí Me encanta Siempre, siempre, siempre Está muy bien Está muy bien Este Cuélteme Marvin Sí, semental Yo, yo soy motorizado ¿Verdad? Yo soy motorizado Sí Y siempre Ya Está ahí Hace algunos años Ando, ando en motocicleta Y siempre ando Una capa Ah, sí La capa Capa Porque Y el protector De los, de los zapatos También Ah, sí, no Todo, todo Porque si no Eso Ya En las motos Es delicado El asunto Sí, claro Pero bueno Vamos a ver ¿Quién nos va a dar Algo que Mira, no había pensado en eso A ver, Charon Cuénteme A ver Gracias por la oportunidad Siempre ando en el carro O en mi mochila Ahorita no hablando en el carro Un juego de mesa Sí ¿Por qué? Un juego de mesa Tiene que ser una pelea De juego de mesa De quien gana Para lo que sea Siempre tengo que estar preparada Con un juego de mesa ¿Pero como qué? ¿Juego de mesa de qué? Cartas Uno Uno nuevo que me compré Una variedad Uno de fantasmas Uno de fantasmas Muy bueno, sí Eso parece la universal Es un kit de juego Oiga ¿Y dominó? ¿No le gusta dominó? ¿Anda dominó? No O sea, lo juego Pero no es como que lo ande Ok Palillos chinos Saquemos el dominó Oiga, yo soy buenísimo Para los palillos chinos ¿Qué anda usted siempre ahí? ¿No puede faltarle? Y le pregunta Caterin A ver qué Ya, ya Caterin, cuénteme usted Yo en la barnibolsa Vea, eso sí es cierto Las mujeres andan Un montón de cosas En los bolsos Cierto Vea Tira por arriba Vea No me puede faltar Toallitas húmedas Eso mesmo Perfume Nunca puede faltar el perfume Ventitas Exacto Ventitas para el diente ¿Saben qué más? Ah, el cepillo de dientes Y la pasta Tiene que andar ahí Ya El iPad para tomar apuntes Y qué más Y pues eso es un saco Yo creo que Mejor resúmelo Y diga que el bolso Ahí tiene todo eso Ah, eso es Gustavo El botiquín Gustavo Hernández Hernández Gustavo No, Hernández Diciendo que Hernández Es que está viendo a Hernández Gustavo y Hernández Hágalo así un poquito ¿A dónde? ¿Así? Arriba Así se escucha mejor Mejor Sí Bueno No, no, no Ey, ey, ey Mío Ahí, ahí Ahí está Gustavo y Hernández Bueno, yo Desodorante Perfume Cepillo de dientes Pasta Y plata Y ganar siempre plata La otra vez me estaba preguntándole ¿Por qué no le preguntas a Gustavo ¿Cuál es el personaje que siempre más le piden a la gente? Eso ¿Cuál es este, Gustavo? No, no Harry A usted de mucho ¿A Harry? Sí Exacto ¿Pero cómo usted dice la gente? ¿Cómo le dice la gente? ¿Cómo le dice? No, no, a veces es que suben algún reel ahí Y dicen Que lo ven Y dicen Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y entonces ya ¿Y usted los hace? Sí, por supuesto Qué humildad Un aplauso para Gustavo ¡Eso es Gustavo! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Marcos, Marcos, Marcos Falta Marcos Falta Marquetos Adelante Marquetos Siempre Ah, el Marcos, ¿qué? Sí, el perfume siempre Yo le encanta Me gusta llevar A veces dos Porque a veces hay un perfume Que es para el día O para la noche Depende si la jornada Ah, güey ¿Por qué no le da a Fulvio? Porque anda pero alegre No, yo guarde Tiene que bañarse primero Si se pone el perfume Sin bañarse más bien Se pone más pestilente ¿En serio? Y ojo que Marcos Es experto en perfumes Es otro tema Si hay alguien en este país Que conoce perfumes Tampoco así Es Marcos Es Marcos ¿Y sabe cuánto dura un aroma? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la entrada y salida? ¿Cuál es la entrada y la salida? ¿Cuáles se ponen en la noche? ¿Cuáles se ponen en el día? ¿Cuáles se ponen en la mañana? ¿Cuáles se ponen para dormir? De todos ¿Qué carajos sabe de perfumes? Así que es una institución De los perfumes Marcos Agüero ¿Puede buscarlo Para venta de perfumes? Un aplauso a Marcos Vamos a abrir La línea telefónica Para que nuestros oyentes Participen Así es La pregunta Un montón de gente Está ahorita Que quiere participar Está llenísima la central Ahorita en este momento Faltó a ver Este No vale Sí, preguntémosle a Adicito ¿Qué? Adicito Que no le puede faltar Y no lo vale Sí, sí Bueno, es en el En la mochila En el salveque de siempre Digamos O sea, siempre andar Por ejemplo Yo nunca salgo sin sombrilla Ya me la acaban de quemar La sombrilla Tiene que andar para aguas Sea verano o sea invierno Porque a veces uno no sabe Y también Alguna bolsa de tela ¿Cuál tela? ¿Qué fue tela? Porque siempre Siempre a veces Es necesario Ya sea que uno tenga Que va de compras Ahora que más bien Ya no se utilizan Bolsas plásticas En los supermercados Siempre me gusta Porque incluso A veces a uno le dan algo Y no sabe Dónde lo guardo Entonces ya Uno una bolsa de tela O algún tipo de bolsa Ya sea de esas Con cierre Por si llueve Porque hay que meter algo Que se puede Algo electrónico Entonces siempre ando Como bolsa Y sombrilla No me puede faltar Una emergencia Eso es muy bien Pastillos de los nervios A mí en el carro No me puede faltar El paraguas Misael ¿En serio? El paraguas Y ve lo que dice José Lee Nuestro buen amigo El bolso de las mujeres Es la definición de Por si acaso Voy a llevar eso Por si acaso Sí, es cierto Saludos al semental Melvin Murillo Y le manda saludos a ustedes Saludos a Melvin ¿Viste? Una institución Una asesoría buenísima Vamos con llamar esta Vea, la central está repleta Ahí para que la reciba ahí Gustavo Adelante No, pero como Lulú Adelante Eso Vamos a ver Aló Aló Adelante Buenas Buenas tardes Buenas tardes Un saludo para todos ustedes Ahí en cabina Gracias Gracias ¿Cuál es su nombre? Isabel ¿De dónde nos llama? Linda De aquí cerquita de ustedes De la bruca Ay, para hacerle Escucho tan cerquita Muy bien Somos vecinos Excelente Cuéntenos ¿Qué no debe faltar? ¿Ah? ¿Qué no le debe faltar a usted Cuando sale? Bueno Primero El dinero Muy importante Es importante Sí Y segundo Ya yo diría Que el celular Ah, tiene razón Muy bien Eso sí, ¿verdad? Sí, es cierto Es que ahora la gente Sale sin el celular Ahí ¿Se siente incómodo, no? No, yo más bien Estoy feliz No, hombre La otra vez me fui Sin el teléfono Y realmente A veces eso es bueno Dejar el teléfono en la casa ¿Rocky lo perdió en Miami? Ah No, no salgamos del tema Que eso a Lovar no le gusta Pero, Miser Usted se sobreentiende Que más bien Le gusta dejar el teléfono Porque lo empieza a llamar Aquella señora Y a Lo empieza a llamar La señora suya Y más bien Con razón le gusta dejarlo No, porque ando con el Evinia ¿Qué se hizo Zeneida? Zeneida ahí está Mira lo que está Oiga, Zeneida Está sufriendo Puso a hacer unos videos De Nicho ¿De Nicho, Nicho? De Nicho Tiene fotos por todos lados De Nicho Está fepiada Está enamorada de Nicho Y está sufriendo Es la cola lo que le gusta Es que me encanta Cuando a mí está gorgojo Y mueve la pancita Y la cola Ah Entonces Y la cola la tiene como Como loca ¿Verdad que la agarra ahí? De Nicho Yo no sé Pero Ella sabrá lo que piensa Pero ella me dijo Es una fantasía Me dijo Bueno, vamos entonces Con llamadita Aló Se me está Adelante De Cemental Felicitarlos Por semejante Programazo Que lindo Que lindo De verdad Esto hace falta Mire Algo que un Cemental Debe andar Pero eso Dígamelo si es mentira Un par de pañuelos En la bolsita de atrás Un par de pañuelos Vea Detallazo Siempre anda pañuelos De aquí ¿Quién anda pañuelos? A ver Hoy yo no ando aquí Pero si me gusta andar Muy bien Hernández Perfecto Ahí Tristán Muy bien Excelente Marcos Hoy no ando ¿Sabe que no puede faltar? El cargador del teléfono El cargador es importante Sí O el antable Hay que ser más A ver vamos Con otra llamadita De nuestro señor Martica La colombiana Bienvenidos A esta sección ¿Por qué tanto les gusta El acento colombiano A ustedes? Una fantasía Una fantasía No es que El acento colombiano El que suena bonita La venezolana Es demasiado lindo También La venezolana La venezolana suena bonita Pregúntale aquí A la venezolana ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Ay chamo Bueno Bienvenidos acá Al programa ¿Me entendiste? Eso es normal ¿Y cómo habla? Tal vez Este Una brasileña Está bien Bienvenidos Vamos a hablar Con usted Como semental Oiga Pero es que No es Una francesa Una tica Una francesa De Francia Pero es que Es que no es así Como tanto Vamos a ver Bienvenidos aquí Al programa Que a ustedes Más nos gusta Escuchar No es más didáctica Sí No La venezolana O la colombiana Ok Seguimos con el tema ¿Cuál es el acento Más sexy? No, no, no Ah, no es ese No, no, no Ah, bueno Ese es buenísimo Vean el mensaje Que me acaba de llegar Misael A ver Perdón ¿A dónde está Buendita? Ay, malvada Vamos con llamadita Aló Aló Buenas tardes Adelante Se me tal Sí, yo siempre Ando en el carro Un traje Torino Ese El de Rápidos Curiosos ¿Eh? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Es que no era Torino No, no me diga Porque si no caes Esto es cierto Caes duro Casi caigo Casi dice Toretto Ay, sí, cierto Aló ¿Qué pensaste En cual Torino Yo quiera? Aló Buenas tardes Cemental ¿Cómo estás Cemental? Cemental Que se respeta Tiene que andar Una copita Ahí en el carro Por aquello Que se le atraviese Un trago En el camino Eso es ¿Qué? ¿Qué? ¿O una Cemental? Exactamente ¿Por qué? Exactamente Entonces, bueno Vamos a ella Recibirme a llamar Bueno, manejando No, para y se la eche ¿Qué dice la gente? ¿Tristan? Sí Y la cerveza también Hay que preguntarle A Tristan ahí En redes sociales Y a él Y a él Y a él personalmente Exactamente Sí, bueno Primero Los comentarios De nuestros amigos A través de redes sociales Dicen que una botella De agua Los conductores Siempre tienen que andar Una botella de agua Por aquello Cierto Que se les caliente el carro ¿Verdad? Es cierto Yo pensé que No, no, no También, también, también Este, sí Las herramientas Los celulares y demás Le voy a decir ¿Qué es una salvadita Andar en el carro? ¿Qué? Una botellita ¿Vací? Ah, vacía Claro ¿Vací? Díganme Ustedes ¿Cuántos Le ha pegado A los cementales Una salvada Una botellita En una presa Que se esté uno orinando Ah Bueno, nosotros Los cementales También Bueno Entonces Ve Pero Pero no es mejor parar Yo eche la 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 Vea No, es que Hay veces uno prefiere Hacerlo en el carro Ah Protegido ahí Que estar poniéndose uno ahí En media calle O haciendo una cosa así ¿Entendiste? Entonces No Entonces yo creo Eso sí Obviamente tiene que llegar uno a A botar la cosa Y toda la cosa Y Se lava la botellita Y va al reciclaje ¿Entendiste? Porque hay gente Que también he estado viendo Que La otra vez que he estado viendo Un reportaje La gente que La agarran y la tiran A los ríos Y ya de una vez Y eso Eso no se hace Sí, cierto Sí, sí Pero bueno No nos salgamos del tema No, ya no salimos No, sí, es que no Otra llamada Mejor recibe la Sementhal Seguimos con el tema Cuando uno Se sale del tema ¿Qué pasa? No, 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 no No se puede Ese tema está bonito Escochola Escochola ¿Qué no le puede faltar? Bueno, vamos con llamada esta Aló, buenas ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Semental? Buah Semental que se respeta Anda al radio a todo volumen Escuchándolo a ustedes Eso Tiene que andar un radio siempre Sí, me gusta Un radiecito Sí Tomizal, muchas gracias Cuchilla Siempre anda uno Una cuchillita ¿Para qué una cuchilla? La cuchilla es una salvada De las que tiene varias funciones Exactamente Ve Son salvas de la vida Vea, vea Es una salvada La cuchillita Pero ese tiene para abrir corchos y todo 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 Así es No todo, pero más o menos A mi amigo me la regalaron y me la robaron Para abrir Para chivas esas No voy a decir la marca, pero sí Ahí tiene una Que tiene muchas cosas Sí, claro Para abrir Bueno, déjenme decir una cosa Semental Ha sido un honor Este tema me encantó Y a la gente le gustó mucho Semental De verdad que sí De verdad te gustó Me gustó mucho Entonces déjenme otro bloque ¡Bien! Muchas gracias Don Isabel Ramírez Que apagaron todo Se le fue la luz ¿Cómo le quedó la peluca? ¡Bien! ¡Bien!